En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, buen pastor, acoge a esta oveja descarriada. Otorga, Dios mío, perdón a este criminal. Indulgencia a este impío, ilunción de vuestra gracia a esta endurecida voluntad. Oh, clementísimo Señor, llamad a vuestro seno a este fugitivo. Atraed a este resistente, levanta al que está caído, y una vez levantado, sostiene y guía sus pasos. No olvides, Señor, a quien ha olvidado, no abandones a quien nos abandonó, no deseches a quien nos desechó, y perdonen el cielo a quien nos ofendió en la tierra. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, océano de bondad, hija del Rey soberano, reina de los ángeles y madre del Creador. Yo me arrojo confiado en el seno de vuestra misericordia y ternura, encomenando mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos y mi vida entera. Para que vuestro auxilio camine, Dios siempre es el bien según la voluntad de vuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo día. Licitud de la virginidad. Bastaría saber que es virtud y acto meritorio, por ende, para comprender no solo la licitud, sino por lo menos la conveniencia de la virginidad. Pero además, es de saber que en los actos humanos puede hallarse algo de ilícito y vicioso, cuando las potencias se oponen o no siguen el dictamen de la razón, que es la reguladora de todas las operaciones, ordenándolas a un fin preconcebido como bueno. Este fin bueno tiene tres aspectos, según se considera en los bienes exteriores, en los bienes del cuerpo y en los bienes del alma, refiriéndose entre estos últimos los de la vida contemplativa a los de la vida activa, como lo dijo el Salvador. María ha escogido la mejor parte. De todos estos bienes, los de las cosas externas, deben subordinarse a los del cuerpo, estos a los del alma, y los de la vida activa a la contemplativa, guardándose a este escalón de lo más imperfecto, a lo más elevado y perfecto, de donde interfiere que pueden lícitamente rehusarse las riquezas por el bienestar del cuerpo, y pueden también rechazarse las delectaciones corporales, aún las lícitas, por la felicidad del alma, y para que ésta, por más desahogo, se entregue a la contemplación, dando de manos a los negocios de la vida, o al menos subordinándolos al negocio principal, único y necesario. Por lo que dice el apóstol, que la Virgen piensa sólo en Dios, procurando ser santa en pura, en cuerpo y alma, pero la esposa piensa en el mundo procurando contentar al hombre, ni se traiga como réplica el argumento repetido tantísimas veces de que la sociedad necesita conservarse y propagarse, y para ello está el mandato expreso de Dios, que ordenó a los primeros padres su crecimiento y multiplicación. Porque si bien es cierto que la sociedad debe mirar su propagación, y que Dios ordena lo mismo, no es menos que esa necesidad social y ese precepto deben ser atendidos por la muchedumbre, y a ella se refiere, no siendo necesario en el que cada individuo en especial cumple esa ley y satisfaga ese precepto, antes, al contrario, al bien de la sociedad y a la hermosura de la especie humana, conviene en gran manera el que hayan individuos entregados, de lleno, a la meditación de las casas de Dios, para que imploren más de cerca las gracias del cielo, y aparezca más bella la armonía de la unidad. Dentro de la variedad del cuadro universal, como un ejército, hay quienes luchan con las armas del cuerpo, a un cuerpo con el enemigo, y quienes dirigen y ordenan, y quienes llevan los entorchados y la bandera de la patria resultando, más compacta la unidad de la fuerza, en la variedad de los oficios. Ejemplo Vivió santo Tomás, tan apartado de la carne de sus instintos, que más que un hombre, parece un ángel ocupado solo en Dios, y en el acrecentamiento de su honra, ni la prosapia de su linaje bastó para encandilarle el corazón, ni la delicadeza de su inocente cuerpo. Fue parte para que mitigase el rigor con que siempre trató de mortificar, y tener a raya sus pasiones, y los apetitos de su carne. Con esta guarda los sentidos, y esa mortificación saludable de la parte inferior, el alma se vio siempre cubierto de los asaltos de sus enemigos, estrellándose todo el empuje de estos contra la roca incomovible de su constancia, y de la refrenación continuada de todas las facultades y pasiones. Todo esto en el angélico, sujeto por maravilloso arte al imperio de la razón, y apartado de la sensualidad, y sin sentir apenas el canto sirena de sus ilusiones y halago de sus instintos, su mente pura y su corazón, saturado solo de Dios, para la ciencia, y iluminaron de lleno sus potencias, levantándolas a un grado inconcebible, de esplendor y de heroísmo. Ojalá que los jóvenes estudiantes hallasen entrada franca como Santo Tomás, la virtud y la ciencia verdadera, sin que ocupasen la inteligencia del corazón, otras diversiones y pasatiempos, cuando no son inmorales y no cabe nombrar aquí. Esta sería la única manera de regenerar la juventud y estudios, y todo lo demás, por mucho alarde de planes y reglamentos, sería tiempo perdido, y quizá perjudicial y retrogrado, sobre todo si de lo que se trata no es de educar al joven y levantar a la ciencia, sino de fomentar ridículos, desahogos, y atacar determinadas personalidades o instituciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Oh Santo Tomás, gloria y honor de la orden de predicadores, transportanos a la contemplación, de las cosas celestiales, tú que fuiste maestro soberano, de los sagrados misterios, ruega por nosotros Santo Tomás, para que nos hagamos dignos, de las promesas de Jesucristo. Oración final. Gracias te doy Señor Dios mío, y Padre de misericordia, porque habéis dignado admitirme, a mí, pobre pecador, indigno siervo vuestro, a la participación, gratuita de vuestra gracia, en el secreto de la oración. Te ruego, que esta comunicación de mi alma contigo, no sea castigo de mis culpas, sino prenda segura, del perdón de mis ofensas, armadura finísima de la fe, y escudo invulnerable de mi corazón. Concédeme, la remisión de mis faltas, el exterminio, de la concupiscencia, y de la sensualidad, el aumento de la caridad, de la humildad, de la paciencia, de la obediencia, y de todas las virtudes. Defenderme de las acechanzas visibles, e invisibles de los enemigos. Dame, el sosiego inefable de mis apetitos, y de todos mis afectos, para que así pueda unirme mejor a ti, que eres mi felicidad y descanso. Suplico también, Dios mío, que después de mi muerte, te dignes admitirme a la Pascua Celestial, y al convite divino, donde tú, en unión del Hijo y del Espíritu Santo, eres luz verdadera, abundancia perfecta, gozo sempiterno, alegría consumada, y felicidad sin medida. Amén.